y ahora los traigo a conocer el nacimiento el borbotón y así nos recibe este mágico lugar con el cantar de las aves y como dice el dicho para amar a honduras tienes que conocerlo aquí les traigo un nuevo vídeo para que puedan conocer de este mágico y encantador lugar y estoy más seguro que este lugar les encantará miren por eso se llama borbotón ahora no se vayan vamos a felicitar a riolindo en su feria patronal gracias riolindo y san francisco de yojoa por dejarnos disfrutar de sus maravillas y aquí comenzamos nuestro viaje fíjense venimos por la carretera sea 5 hacia tegusigalpa y aquí nos desviamos hacia riolindo y si usted viene de tegusigalpa después del peaje puede hacer una izquierda hacia riolindo el acceso es totalmente rápido llega hacia riolindo en este caso nosotros vamos a hacer una izquierda aquí es una cuadra antes de llegar al parque central de riolindo para seguir en rumbo al borbotón y aquí comenzamos un recorrido muy bonito por cierto un tramo corto de aproximadamente dos kilómetros y medio para poder llegar y miren empezamos a ver estas maravillas así que disfruten la calle también es de tierra pero no está mala como la de san buenaventura así que disfrútenlo ya aquí pues cerca como unos 600 metros encuentran una gasolinera después hay que hacer un recorrido como un kilómetro y medio más para poder pues llegar a nuestro destino así que disfruten este pequeño viaje y aquí llegamos a la comunidad del borbotón donde vamos al nacimiento el borbotón recuerda nosotros hicimos izquierda si vienes de tegus tienes que hacer una derecha y mira que facilito es llegar hasta el nacimiento después de la entrada lo único que tienes que recorrer es aproximadamente 100 metros aquí vas a encontrar la entrada principal para este bello nacimiento y a tu mano derecha vas a encontrar una pulpería donde también puedes comprar tus refrescos tus churros o tu agua y si eres amante a la naturaleza y estar en familia este lugar les encantará y hola que tal como están mucho gusto nuevamente aquí el único indio garífuna en la comunidad de borbotón un lugar mágico para que también puedas conocer y nos encontramos a esta persona cuál es tu nombre hermano William Perdomo William Perdomo es la persona que se encarga de mantener prácticamente este lugar así miren impecable o intachable como ustedes lo quieran llamar y cuando ustedes vengan lo buscan a él o él puede dejar un encargado y él les va a decir y les va a explicar cuál es la persona encargada para que usted le pueda dar esos 20 o 30 lempiras que ellos piden prácticamente por mantener aseado el lugar así que ya saben William un gusto y felicidades nuevamente por tener este lugar impecable perfecto y los esperamos aquí aquí abiertos los 7 días de la semana los 365 días del año pues aquí los encontramos nosotros a qué horas abren hermano y a qué hora cierran el horario está de 7 de la mañana a 6 de la tarde pues ya saben no dejen de conocer el borbotón y con estas preciosas niñas les invitamos a conocer este precioso lugar miren y hombre ¡Suscríbete! Y miren qué bonito, nos encontramos otra bella familia de Riolindo y España no me quiere dejar ir porque encontramos a una visita de España desde Málaga, así que saludos hasta Málaga, desde el Borbo, Tom, Tom. Y esto pues les digo que no lo vayan a practicar porque es solo para expertos. Y para mí es un verdadero placer poderte traer a conocer estas maravillas que tiene nuestro bello país de Honduras. Miren ustedes, aguas totalmente cristalinas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y hoy nos venimos en familia a disfrutar de este mágico lugar. Esto es el Borbotón, donde se llama Borbotón también la comunidad porque miren los borbotones de agua como salen. Los borbotones de frío, han sido desequilado creados y la gente tiene un bueno de que están enriqueente. Parece que los niños están enriqueando las maravillas, y los borbos están enriqueinos en el diálogo del barco. ¡Es ave del barco! ¡Suscríbete! 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 Y varios datos de este bonito lugar. Hay vestidores, hay servicios sanitarios en súper buen estado. Y puedes traer comida hasta anafre para asar. Y nos despedimos de este mágico lugar en el municipio de San Francisco de Yohoa. Y no olviden dejar el lugar limpio. Eso nos hace buenos catrachos. Saludos de parte del único indio Garifuna desde el Borbotón. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!